¡Hey! ¿Qué tal? Buenas a todos. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de Tomb Raider. Lo primero, me gustaría pedir disculpas por el audio del micrófono del vídeo anterior, que cuando fui a editarlo me di cuenta de que se había grabado con el audio del micrófono del portátil y la verdad es que la calidad que tiene ese micrófono es pésima, es una mierda. Pero bueno, ya más o menos lo he dejado todo bien como estaba, a ver qué tal queda. Y bueno, estamos aquí en la playa después de una bajada intensa en el capítulo anterior, que veníamos de muy muy alto, veis, allí hay el teleférico. Y estamos aquí con esta gente, a ver si consigue arreglar la lancha. Vamos a ver qué nos dice. Primero a ver si lo ha encontrado. Ahí está. Ahí está mi chica. Lástima que Alex se haya perdido esto. Sí. ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para reyes. Jonah, prueba el montacargas. Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo. Me alegro de que hayas venido, Lara. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas. Mierda. ¿Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo? Cierto. Quizás pueda hacer uno con unas poleas. Quizás hay algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Lara. Ahí está el galeón. A buscar poleas. Voy a ver si puedo hacer que esta arma funcione. Lugar de interés desvelado. ¿Listo? Ni idea. Bueno, vamos a tirar para allá. ¿Qué pasa? Sam, tía. No va a meter su susto. Mira eso. Ni idea de para qué sirve. Ah, mira. Otra mina. Dos de diez. Vamos a tirar para arriba, Lara. Vamos a tirar para arriba, Lara. Dos de tres piezas de fusil. Muy bien, muy bien. Por favor. ¿Quién es eso? Parece que tienen armas. No lo sé. Coño ¿Estás hablando con alguien? ¿Estás hablando con alguien? ¿Estás hablando con alguien? Digo, lo vimos por aquí las minas, pero... Sí, mira, parece que ha llegado. No llega. Tengo que saltar allí. Me parece que me voy a dar la hostia de mi vida. ¿Quién coño son? Parece que tienen armas. No lo sé. Déjame... No. 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 ¡Ahí está! Vale. Ahí tiene la polea. Hay pedacos de cañón que tiene en ese barco. Vamos a probar la incendiaria de la escopeta. ¡Ajúdame! 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 ¿Ajúdame por aquí? ¡Mil restos! ¡Justo! Ahí arriba del contenedor he visto una caja. Vamos a pillarla. No, no parece que pueda saltar por aquí. Bueno, pues nada. Ahí te quedas. ¿Qué haces, señora? ¿Qué pasa? Alex, ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ese es Winner! ¿Pero que le está disparando? A este se le dio la pinza ya. ¿Cuántos son? No lo sé. ¿Estás bien? No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros, tal y como hiciste en el palacio. ¿Cómo? No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba. Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión. Vale. Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. ¡Lara, espera! Toma. Llévate este algo. Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. Gracias, Yona. Gracias. Gracias, Yona. Mola. La cuerda de tensión del arco aumenta el daño de la flecha. Vamos a comprar el daño. Vamos a comprar el daño. Disminuye el retroceso. Silencia los disparos, pero disminuye ligeramente el daño. Vamos a ponerle el retroceso. Porque le quita el retroceso. Y habilidades. Tu ataque a estar aquí va a ser como un mansertero y te permitirán matar prácticamente a cualquier enemigo. Ahora ya. Logro, chica lista. Será por completar una rama entera. Acabamos ya por Alan, ¿no? ¿Qué pedazo de arco? Caden esas rocas frente al muelle. Otra vez. Esta es la fuerza. Ah, este es mi alegría. ¿Qué pedazo de arco? Eres. bien, bien. Vaya, mejorando también la escopeta. Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Dónde va? Ajá. ¿Y aquí? A ver si corta una. ¿Lara? No, no. Ya lo hago yo. Voy a entrar. Voy a silenciar la radio. Alex, ¿qué estás haciendo? Lo siento, te niegas ello. No. 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 ¡Suscríbete! ¿A dónde hay que ir? Aquella parte, vale. La calle aquí arriba. El tesoro, vale. Voy a mirar ahí dentro del barco, ok. Ok. ¿Se usaba realmente como reposacabezas? ¿O era parte de una colección de estatuas más grande? Reposacabezas. Está bien un poco duro, ¿no? Y esto... Sería para venir por el otro lado. No hace nada. Tampoco se puede enganchar. Sí, ahí sí. No, es al revés. Ya puede venir desde allí. No, es al revés. Ya puede venir desde allí. Eso es. Vale, hay que llegar a la parte de arriba. Ah, y unos restos. ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Una mujer ha liberado a los presideros. Y ha matado a todos. Joder, ¿en serio? ¿Quién coño es? ¿Quién está hablando? No lo sé. ¿Creen que es el último hombre? Ha matado a Blitz. ¿Qué? ¿Ha matado a uno de los rusos? A más de uno. Había que acercar a él y fría Nicolás. ¿Qué narices? ¿No lo sé? No sé. extraña que no haya nada por aquí ahora no puedo ir vamos a asomate eh 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 eso es por reventarlo con la copeta mira hay otra cosa de esa y una mina a la que seguramente tampoco llegué de aquí bien con eso vale que coño les vamos a decir a los ejecutores no te preocupes que huyó que saltó por un barrancón pero le has disparado detalles sin importancia que van a encontrar el cadáver joder que ha sido eso voy a ver por ahí no te preocupes no te preocupes que tal que tal que tal que tal que tal Vale, es por ahí. Vamos a ir a ver la tumba secreta la que hay. Si tú lo dices, yo sigo viendo cosas duras, como reposa cabeza. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La crista inundada. Vamos a ver el fusil como ha cambiado. No, 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 no. Sí que han salido cosas ahí. Punta habilidad no tenía. No. Vamos a ver la tumba. Esto era parte del centro de investigación. Vinieron aquí solo para investigar las tormentas. Todavía tiene energía. Sí, el suelo era electrificado. Electrificado. No. 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 Acá, acá, acá. Y otra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale, o sea, si yo tiro aquí... Bueno, en realidad no me hace falta porque puedo llegar, ¿no? Vamos a cruzar esta parte. Y ahora tiramos de la barca por aquí. ¿O no? Aquí ni nada. Vale, perdonad por el cortecillo, pero me había tirado bastante tiempo aquí dando huertas ya. Y ya lo he visto muy claro. La verdad que es muy fácil, pero... Ya sabéis que cuando se... Se te draganta algo... La cosa es poner... La balsa debajo de la luz. Para que no cree el corte. A ver si aguantáis. Sí, vale. A ver si aguantáis. Sí, vale. Dando huertas de un lado a otro. Un almacén. Artefactos de una tumba antigua. ¿Qué estaban buscando? ¿Estás haciendo que pasamos todos Dead? No. 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 Vamos a ver qué pillamos ahora, aquí hay muchas nuevas, asesina consumada, elimina a todos los enemigos con elegancia, esa es la de antes, apuñala con flecha a los enemigos para conseguir recompensas adicionales, ejecuta al enemigo a quemarropa con la pistola, remata con el fósil, dispara al enemigo con la escopeta de cerca para pararlo en seco, ese me gusta. Granada de fragmentación para el fósil, bien, vamos a salir de aquí y vamos a seguir buscando a Alex, que está en el Endurance, y se supone que estábamos ya muy cerquita del barco, eso me raya mucho, en la zona ahí, no me marca ningún tesoro ahí, no, no. Vale, vamos allá. Voy a esa parte. Por aquí. Vale, en realidad lo que he hecho es volver al sitio del principio. Un tesoro. Y uno al resto. Por aquí no habrá. ¿Qué es esto? ¿Una tumba? ¿Ladrona de túmulo. No tiene escrúpulos de Lara. Hostia, qué tortazo. Eso ha sido un salto muy bien dirigido. Sí, señor. Justa. es una destrucción. Con la prisa. vamos allá con cuidado eso no sirve pues bueno, jugo aquí la reina del sol envejece y pronto elegirá a su sucesora me temo que seré yo me he convertido en su favorita me adora me llama su querida primera hija siempre me tiene a su lado y como una muñeca me peina y me pone su ropa preferida la situación me resulta muy incómoda y lo que es aún peor no deja de mirarme como si estuviese mirando su propio reflejo en el espejo ah ¿Qué pasa? El endurance lo están desmontando. Buah, mi padre. Qué pasada tío. Bueno gente, la vamos a dejar aquí por hoy. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, like y favorito. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!